Una historia de éxito con final triste. Edgari Granadillo era un reconocido chef en Venezuela. Tenía a 65 cocineros a su cargo y aparecía regularmente en la televisión. Pero la crisis económica de Venezuela lo obligó a mudarse a la vecina Colombia, donde gana 10 dólares al día. Tiene que depender del venezolano. Tiene que estar fuera, del que le mande algo para poder sostenerse. La historia de Edgari no es rara. Más de un millón de venezolanos han salido del país en los últimos dos años, según estimaciones de la ONU. El salario mínimo en el país apenas alcanza los dos dólares al mes. Millones de personas dependen de familiares en el extranjero, como la madre de Granadillo. Gracias al dinero que le envía, puede comprar productos básicos. Sin la remesa no podría comprar nada. Pero no todos los venezolanos tienen algún pariente viviendo fuera. Y mientras la inflación continúa creciendo, la crisis económica y humana de Venezuela sigue agudizándose.